Hola a todos, nos encontramos en el segundo descanso del Estrellas Póker de San Sebastián y estamos con Gustavo López, nos va a contar un poco como le va el torneo Bueno, pues la verdad es que me va bastante bien, he pillado un color flopeado, me he doblado en el segundo nivel y luego me ha dado una mano muy interesante, que había un guiri que estaba todo el rato subiendo y le he pagado, no, no le he pagado, le he re-raiseado, vale, le ha subido con As-Dama, le he re-raiseado con 7 Flop, As, X, J, meto, me paga, se doble la J, meto, me paga, una X en el River y le meto el In y el tío ha estado pidiendo el tiempo y todo, le han pedido el tiempo, al final ha foldeado, pero que lo he pasado fatal con dos 7, se los he enseñado, porque me ha dicho que enseñe, el tío As-Dama ha foldeado con el flow, ya te digo, As, J, J, X, X y la verdad es que me he puesto un 40 y pico, ¿qué más puedo pedir? Muy bien, muy contento, encima soy vasco, ¿qué más quiero? Además, en la mano que me contabas del color, tu rival también cogió color, ¿verdad? Cogí color pequeño y yo al quiero, al quiero, al quiero y al final me metió el In, pero se dobló una y como éramos todos limper, digo, tendrá el fútbol, tendrá el fútbol, al final le he echado huevos, le he pagado y no me puedo quejar, he ganado dos botes importantes, se ha metido Varosky en mi mesa con tropecientas mil fichas, impresionante, ha visto la jugada de los 7 y en el baño me la encontraba, la verdad es que bien, buen rollete, pero yo con él no quiero problemas, con Varosky nada, y bien, ¿qué te voy a decir? A ver si seguimos así y podemos conseguir el supermercado. Siendo vasco no, ahora es la chapela. Ahora es la chapela, tío, porque me queda mejor que esto, fijo. Bueno, pues te deseamos muchísima suerte en lo que queda de torneo y ¿qué previsión tienes para este torneo, para este día en lo que queda? Hombre, entré en premios mínimo y la verdad es que la ilusión la tengo en ganar. Se me dan bien los torneos multimesa online de grandes jugadores, de 5.000, 6.000 personas, suelo hacerlo bien y bueno, a ver si hay un poco de suerte, que siempre se necesita y a por ello. Pues nada, muchísima suerte y espero verte con el cheque y la chapela el domingo. Si es verdad, a ver si es verdad. Un saludo para todos los de Poker10. Roy Gómez para Poker10.com Gracias, tío. ¡Gracias!